Bienvenidos a Enfoque Telecosta. Hoy un programa en directo especialmente para ustedes a través de Telecosta. Son las 10 de la mañana en punto y iniciamos en vivo este espacio televisivo con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Araujo Perdomo, doctor. Bienvenido. Gracias, José Alfredo. Estoy muy contento de estar con todos los televidentes en este programa de Enfoque. Con muchos deseos de comentar sobre la actualidad política y sobre las campañas en Cartagena. Enfocaremos la ciudad de Cartagena porque el doctor Fernando Araujo Perdomo es aspirante a la alcaldía de la ciudad de Cartagena con muchas probabilidades porque es un hombre que conoce la administración pública y que tiene conocimiento de la ciudad. Hablemos de su campaña, doctor. ¿Cómo se está desarrollando ya en la parte final? José Alfredo, ha sido una campaña muy interesante. He podido recorrer todos los barrios de Cartagena, conversar con las comunidades, escuchar las necesidades de la gente, escuchar cuáles son las peticiones que tienen los cartageneros. Pero me llama mucho la atención que en muchas comunidades la gente piensa en los problemas, pero no cae en la cuenta de que implementar las soluciones no es fácil. Nadie tiene una varita mágica que diga que se soluciona el problema y el problema se soluciona. Así es. Sino que cada problema tiene su propia complejidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los problemas de la inseguridad en Cartagena, eso no se resuelve solamente diciendo que se arregle la inseguridad y que se vayan a la cárcel todos los delincuentes. No, hay que hacer una tarea detallada. El alcalde, que es la primera autoridad del distrito, tiene que comandar a la policía. Tiene que ser capaz de trabajar en equipo con la policía y de trabajar en equipo con la comunidad. O sea, tiene que ser capaz de mejorar todo el sistema de inteligencia en Cartagena. No solamente para actuar después del delito, sino para prevenir el delito. Tiene también que armar equipo con las comunidades, hacer comités de vigilancia, mejorar las cámaras, utilizar drones. Y todas esas soluciones requieren experiencia, requieren dedicación, requieren esfuerzo. Por eso yo le digo a los cartageneros que el próximo 27 de octubre tenemos la oportunidad de escoger un buen alcalde que realmente trabaje en las soluciones. No solamente que sea más popular, no solamente que nos ofrezca más populismo, que nos ofrezca cosas gratis. No, realmente, si queremos que Cartagena cambie, José Alfredo, tenemos la obligación de escoger un buen alcalde porque los problemas que hay que solucionar no son problemas fáciles. Y tenemos ya la experiencia, doctora Raújo, del populismo y el daño que le ha hecho esta ciudad en los últimos ocho años que ha estado estancada. Doctora Raújo, usted ha estado en el Pozón, ha estado en Nelson Mandela, ha estado en barrios bien difíciles. Hablando de seguridad, usted también ha hecho énfasis en la corrupción, en que quiere tener a Cartagena, darle a sus habitantes lo que merece. ¿Qué tanto la corrupción afecta el desarrollo de Cartagena? No, la corrupción afecta totalmente el desarrollo de Cartagena. ¿Qué les ofrezco yo a los cartageneros? En primer lugar, no tengo financiistas, de manera que no llego con compromisos que me vayan a amarrar para entregarle los contratos a los financiistas que siempre han estado detrás de los contratos de la cantidad de Cartagena. ¿Qué les ofrezco a los cartageneros? No tengo grupos politiqueros detrás mío con quien haya hecho ningún tipo de alianza para repartirnos la alcaldía de Cartagena, todo lo contrario. El único compromiso mío es con el ciudadano de Cartagena, con todos los cartageneros que estoy yo comprometido. Aquí nadie puede decir que Fernando Araújo le ha ofrecido un cargo de portero, o le ha ofrecido una secretaría, o le ha ofrecido la dirección de un instituto. Para nada, porque mi compromiso es tener las manos libres, es poder escoger a los mejores para trabajar en las soluciones que Cartagena necesita. Eso es muy importante. Y así vamos a combatir la corrupción, sin financiistas, sin compromisos politiqueros, dando buen ejemplo desde la alcaldía, comenzando por el alcalde, escogiendo el mejor equipo posible y participando con los ciudadanos, con las juntas de acción comunal. Pero adicionalmente, vamos a denunciar a los corruptos para que vayan a la cárcel, para que vayan presos. Pero el tema de la corrupción, José Alfredo, no se limita, la alcaldía no se limita a combatir la corrupción. Hay que combatirla, pero combatiendo la corrupción solamente no hacemos una ciudad mejor. Hay que comenzar por combatir la corrupción, pero hay que tener capacidad para ejecutar las otras obras y los otros frentes de trabajo que Cartagena necesita. Yo me pongo este casco en la campaña para decirle a los cartageneros cuál es mi compromiso con todos los desarrollos de infraestructura que Cartagena necesita, con todas las obras que Cartagena está pidiendo, con el pavimento de las calles, con la terminación de los puestos de salud, con las mejoras en los colegios, con el mejoramiento de vivienda, con la construcción de vivienda nueva, con los corregimientos para ponerles acueductos, para ponerles acantarillados, para hacer parques, para hacer canchas deportivas. Todo lo que Cartagena necesita. Pero para eso se requiere experiencia, se requiere conocimiento. Es decir, primero combatir la corrupción y después pasar a la acción para que Cartagena se beneficie con todas estas obras que están pidiendo en todas partes. Nos parece usted, doctor Araujo, un buen candidato por el conocimiento y por todo lo que ha expresado. Pero coméntele a los televidentes cómo haría usted para que esos elefantes blancos que están hoy en día, que son los hospitales, de los cuales ya hace mucho tiempo y nada que se soluciona, ¿cómo solucionaría usted este problema? No, fíjense que hoy hay una protesta en el Pozón, precisamente porque ahí está el Hospital del Pozón hace muchos años sin acabar. Por eso me pongo yo este casco amarillo, José Alfredo. Sí, señor. Por eso me pongo, para decirle a los cartageneros que lo primero que voy a hacer es acabar con esos elefantes blancos, es que esas obras se culminen, que el hospital del Pozón quede al servicio de todos los pozoneros, que el hospital de Mandela también, que el centro de salud de Arroyo Grande, que el centro de salud de Barú, que el centro de salud de Terrabomba, que el de Canapote, que todos esos centros de salud que están sin terminar, en el primer año de mi gobierno los vamos a terminar. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, porque soy ingeniero civil, porque sé construir, porque además tengo experiencia en el sector público, porque sé cómo conseguir los recursos y cómo sacar esas obras. Muy bien, doctor. Esa es la voz esperanzadora que tienen los cartageneros de un cambio, porque el cambio es con Fernando, como dice su eslogan. Vamos a pasar un corte de comerciales, regresaremos en breve a seguir dialogando con el doctor Fernando Araújo Perdomos. Somos Enfoque Telecosta. Continuamos el diálogo con el doctor Fernando Araújo Perdomo, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Cartagena. Doctor Araújo, ya nos queda una semana, como quien dice, usted debe estar el domingo ya quieto, porque la última semana es sin concentraciones en público. ¿Cuál es su fortaleza para llegar a ser alcalde de la ciudad de Cartagena? Bueno, nosotros vamos a estar trabajando todos los días, de acuerdo con las normas de la ley electoral. No podemos hacer concentraciones públicas, pero sí se puede hacer publicidad, y vamos a estar trabajando en la organización para el día de las elecciones, en los testigos electorales, en la contratación del transporte, etc. ¿Cuál es la estrategia de nosotros? La estrategia de nosotros es llegar al corazón de los cartageneros, es convencer a los cartageneros de que tenemos que hacer un cambio, de que tenemos que cambiar el chip para escoger al alcalde de Cartagena, que no podemos volver a caer en el mismo error en el que hemos caído en las últimas elecciones. Se nos olvida la complejidad de los problemas que tiene la ciudad. Lo difícil que es resolver, por ejemplo, el problema de la seguridad, del que ya hablamos. El problema de la educación, porque el problema de la educación también requiere unas acciones de fondo, que incluyen mejorar la infraestructura de los colegios, por también mejorar las relaciones con los profesores, con todas las materias que se están enseñando, con la calidad de la educación, con la garantía del PAE para los estudiantes, con un servicio de transporte reducido para los estudiantes. Esas soluciones tampoco son fáciles. Cuando hablamos de la salud, tampoco son fáciles las soluciones. Cuando hablamos de la movilidad, que la ciudad necesita nuevas vías, ampliar las existentes, hacer puentes, hacer pasos a nivel, hacer puentes peatonales, ampliar la avenida Pedro Romero, ampliar la avenida que va de la Umba del Amparo hasta Ternera, ampliar la transversal 54 de la Umba del Amparo hasta el Pozón. Todas esas obras son complejas y conseguir la financiación no es fácil. Los cartesaneros piden obras para mejorar la movilidad, pero cuando se les pregunta de dónde va a salir la plata, nadie quiere poner peaje, nadie quiere pagarlo directamente. Entonces hay que buscar unas soluciones creativas. Eso no se hace fácil. Por eso se requiere un alcalde que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que sea un buen gerente, que además de tener un muy buen corazón y ese deseo de servirle a la comunidad, tenga la experiencia, tenga las relaciones con los demás. Si hablamos de otros problemas, por ejemplo, la atención a la primera infancia, si hablamos de la atención al adulto mayor, si hablamos de la falta de oportunidad para los jóvenes que se quejan de que no tienen empleo, de que le piden experiencia pero no le dan la oportunidad de trabajar precisamente porque no tienen la experiencia, si hablamos de la violencia intrafamiliar, si hablamos de que las mujeres también se sienten que no son consideradas adecuadamente. Toda esta visión de construir una nueva ciudad, una ciudad mejor, de transformar a Cartagena, es que pensemos en esto. Cartagena ya es una ciudad de un millón de habitantes, esta ya no es una ciudad pequeñita y requiere soluciones de fondo, requiere una buena administración, requiere un buen alcalde, que no solamente sepa bailar champeta, que no solamente sepa hacer un sancocho, que sepa administrar, que tenga en la mente y en el corazón el deseo de servirle a los cartageneros. Y esa es la propuesta que nosotros le estamos haciendo. Mire José Alfredo, superar la pobreza no es fácil. Así es. Aquí hay entre 270 mil y 300 mil cartageneros que viven en la pobreza. Ayudarlos a salir de la pobreza no se hace con una varita mágica, se hace con trabajo, se hace con dedicación, se hace armando un buen equipo, se hace erradicando la corrupción, se hace con unas buenas relaciones con el gobierno central, para que el gobierno nacional nos apoye y nos dé los recursos vía regalía o vía proyectos específicos para sacar a Cartagena de la pobreza. Entonces, por eso le digo a los cartageneros, para este 27 de octubre, pensemos bien, escojamos bien al alcalde, no nos equivoquemos en esa elección y escojamos también a un buen consejo y a unas buenas juntas administradoras locales, porque con todo ese equipo es que va a trabajar el alcalde para sacar a Cartagena adelante. Doctor Araujo, aprovechemos entonces y hagamos pedagogía. Cuando la persona tenga el tarjetón de la alcaldía, ¿cómo es que se ubica a usted y la forma de cómo votar por el doctor Fernando Araujo? Bueno, el tarjetón de la alcaldía no tiene números, pero sí tiene el nombre del candidato, tiene la foto del candidato y tiene el nombre del movimiento. En el caso mío en particular, yo estoy en la segunda casilla, en la primera fila. Arriba, en la primera fila, la segunda casilla es la mía. Y es muy fácil identificarme porque aparezco con el casco. Entonces, el mande el casco, me dicen a mí, por eso, porque he hecho la campaña con el casco, precisamente para diferenciarme de otros candidatos, para insistir en ese compromiso firme con las obras que los cartageneros necesitan, con el pavimento en los barrios de La Llerera, con el pavimento de todas las calles de la zona suroriental, con el pavimento en El Pozón, en San José de los Campanos, en Mandela, en Villahermosa, con los servicios públicos, con sacar adelante todos los corregimientos de Cartagena. Yo les digo a los habitantes de Bayunca, a los de La Boquilla, a los de Arroyo Grande, a los de Arroyo de las Canoas, al de Arroyo de Piedra, al de Punta Canoa, al de Ararca, al de Santana, al de Barú, de los corregimientos de la isla de Tierra Bomba, a los de Isla Fuerte, a todos, que hay que votar bien, que no se puede seguir pensando en vender el voto o en escoger mal al alcalde, porque si no, vamos a seguir igual. Y dentro de cuatro años, vamos a estar otra vez quejando de que Cartagena no cambió, de que necesitamos el cambio, pero el cambio comienza escogiendo bien el 27 de octubre. Y en el caso de Fernando Araujo, en la segunda casilla, en la primera fila, ahí está. Juntos haremos el cambio. Fernando Araujo, alcalde, el man del casco. Ese es el man del casco. Última pregunta. ¿Cómo haría usted como ingeniero la quinta avenida? De manga. El tema no es hacer la quinta avenida, el tema es realmente resolver la movilidad. Y cuál es la mejor solución para la movilidad, hay que evaluar esa quinta avenida, que la comunidad la entienda. Hay que sentarse con la comunidad a ver si esa es una vía de paso rápido o si es una vía de acceso al barrio de manga. Hay que ver después que se haga la quinta avenida a dónde desemboca ese tráfico, que no se formen otros trancones. Porque si llegamos a lo mismo y lo que hacemos es que tenemos un tráfico mayor en el puente de Román, pues no vamos a resolver nada. Simplemente vamos a trasladar el problema de un lugar a otro. Entonces la solución de la movilidad tiene que ser una solución completa. Yo creo que Cartagena tiene que comenzar a pensar en hacer túneles. Túneles. Porque con el tema de las murallas no podemos hacer puentes que oculten las murallas. Entonces hay que pensar ya en hacer túneles. Y esas soluciones tampoco son fáciles. Por eso se requiere un buen alcalde comprometido con las soluciones, con la experiencia, con la capacidad técnica, con los conocimientos y las relaciones. porque esto requiere ayuda del gobierno nacional. Fíjense ustedes que el man del casco sí sabe de construcciones, sí sabe de administración pública. Aquí lo tenemos. Es el doctor Fernando Araujo Perdomo. Gracias por venir. Y esperamos que la próxima vez que venga aquí sea invitado como alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, doctor Araujo. Muchas gracias, José Alfredo. Muy amable por la invitación. Un saludo muy cordial con todo mi cariño a todos los televidentes. Invitarlos a votar masivamente el próximo 27 de octubre por un buen consejo, por una buena junta administradora local y por un buen alcalde. Vote por Fernando Araujo. Muchas gracias. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. No se muevan. Vamos a un corte de comerciales. Regresaremos con más invitados en esta mañana de Enfoque Telecosta.